Ahorita vamos a empezar hoy. Ahorita vamos a empezar hoy. Pero realmente estoy muy impactada con lo que está sucediendo en la universidad y eso es muy triste, es muy lamentable que no nos podamos sentar a discutir. Entonces eso es lo que me tiene algo de respuesta. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha dado hijos a la patria, pero de gran talento, de gran profesionalidad, de gran valor para la sociedad. Entonces yo no entiendo por qué si es una casa de estudios, estudios superiores, ¿verdad? Tengamos que caer en estos papeles tan incómodos. ¿Qué mensaje le podemos dar a la sociedad que paga, que con sus impuestos nos pagan los estudios? Entonces no es posible que una casa de estudios se vuelva un campo de batalla. Y es que eso no es, no es normal, pues, no es normal, no es normal que los intelectuales no podamos discutir. Y ninguno, no, 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 esa forma de pensar tan egoísta, hay propuestas. Sí, Miguel Ángel, Severo Martens, Guzmán Bocler. Entonces, hay propuestas, pero qué difícil, compañeros, qué difícil. Entonces, eso me afectó y les soy sincera, no di clases en el primer periodo hoy. Me fui integrada en el segundo y ahorita con ustedes. Así que vamos a empezar, pero hay que, sí, yo sí me escuchan los, de los dos bandos, cualquiera de los bandos. Uno, pues, uno de los bandos propone el diálogo. Yo le hago un llamado al otro bando que se sienten a dialogar. No perdemos nada. Somos personas civilizadas y a Dios gracias profesionales universitarios. No todos tienen esa oportunidad. Entonces, ya esas formas tan reducidas de pensamiento deben quedar atrás y no, no a los golpes, a las invasiones, a estar controlando, amenazando. No, miren ahorita porque estamos así virtualmente. Miren todo lo que nos ha tocado sufrir. Sí es triste. Entonces, primero la pandemia. Ustedes son estudiantes de pandemia, ¿verdad? Con ustedes nunca compartí una clase. En el 2020 todavía compartimos hasta el primer, el primer parcial. Y de ahí se suspendieron y ya todo 2021 fue, fue virtual el segundo semestre del 2020, 21 todo virtual. Y ahora estamos terminando el 22 virtual. Y con este tipo de pandemia. Y con este tipo de problemas. No solo cómo sufrimos con la pandemia, se recuerda. Hasta cuando había estado de sitio, no era esta excepción. Y ahora esto. Y las personas se exponen. Las personas se exponen porque con golpes, imagínense un gran golpe y que hasta termine eso en una tragedia. Por no sentarse a platicar, entablar a una mesa de diálogo. Miren, aquí están los errores o esto no está así. Aclarame esto que pasó. Sí, pero sí, es bien triste. Como les digo, qué ejemplo el que damos, ¿verdad? Que dirán los muchachitos que se van a graduar este año y van a decir, miren a lo que van a ir a la universidad. O miren a la San Carlos. Porque, miren, así como vemos muchos, que amamos a la San Carlos por todo lo que nos ha dado. Entonces, ¿en dónde no se van a dar una educación? ¿En dónde? Entonces, qué terrible. Pero yo les decía que así como hay gente que amamos a la San Carlos, yo la amo. Estoy orgullosa de ser San Carlista. Y le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de sacar mis dos profesiones ahí. Así también hay gente que no la quiere, ¿verdad? Que está contenta con que pase todas estas cosas para que nos critiquen. Miren, 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 miren No así. Los intelectuales no deben actuar así. Los estudiantes universitarios. ¡Ay, cuánto estudiante universitario de gran valor! Y ahora, miren, qué terrible. Pero el tema de hoy, modos de adquirir la propiedad. Entonces, agradezco su comprensión y disculpen que me tomé estos momentos para hablar de este tema tan delicado, tan triste, tan lamentable. No, si la universidad es nuestra segunda mamá de ustedes, nos da estudio, nos toma en sus instalaciones y llegamos con todas las ilusiones cuando somos estudiantes y entrega un profesional a la sociedad. Imagínense. Miren qué gran actitud la de la Universidad de San Carlos. Y él me la lesiona. Yo me siento, pero muy herida. Me siento herida. Me siento frustrada. Yo no quiero que las cosas vayan a terminar en una tragedia. Y yo sí hago un llamado al diálogo. Primero al diálogo, ¿verdad? Porque si no dialogamos, ¿a dónde vamos a llegar? A un diálogo. A un diálogo sano. En donde podamos hacer propuestas. En donde hagamos valer nuestros derechos. Exacto. Eso está terrible. Gracias, Saray. Bueno, empecemos. Muchas gracias. Gracias, Lice. Sí. Todos entramos con una gran ilusión, ¿verdad? Entramos de 17, 18 años a la universidad generalmente. Porque hay personas grandes que también empiezan su estudio y han logrado graduarse. Y la universidad entrega un profesional, fíjense. Cuando nos ponen la toga y nos graduamos, la universidad está diciéndole a la sociedad, mira, te entregó un nuevo abogado. Te entregó un auditor. Te entregó un médico. Te entregó un agrónomo. ¿Verdad? Pero, hoy sí. Perdonen ustedes. Disculpen, vamos a iniciar con la guía conceptual número 18. Bienvenidos a la clase. Muchísimas gracias por su comprensión el día martes. Pero me tocó hacer el examen de recuperación y ese terminaba como a las 6. Después tenía el otro. Y, en fin. Entonces, hemos visto hasta este momento el derecho real de propiedad, ¿verdad? Ya vimos que la propiedad, pues, cuando ejercemos ese derecho real, pues, gozamos de lo que un bien produce y disponemos de ese bien. De ahí a que hagan sus facultades, ¿verdad? Las facultades inherentes al dominio. Entonces, en primer lugar, la propiedad es un derecho real, ¿verdad? Cuando vimos los derechos reales, vimos que esos son poderes que ejercemos sobre los bienes, ¿verdad? Porque no puede existir una relación jurídica entre una persona y una cosa. Definitivamente no. Las relaciones jurídicas son para las personas. Y entonces, lo que ejercemos sobre las cosas son poderes. Pero no cualquier poder. Ejercemos un poder jurídico, directo e inmediato, y que lo hacemos valer contra todo el mundo. O sea, erga hombres. Eso es lo que significa erga hombres. Ahora bien, ¿y cómo adquirimos la propiedad? ¿Qué hacemos para adquirir una propiedad? De cualquier bien, ¿verdad? De un bien mueble, de un bien inmueble, etcétera. Pero, ¿cómo? Realmente tenemos dos definiciones en nuestra primera columna, la guía conceptual número 18. Y ahí tenemos, en primer lugar, una definición del maestro Alfonso Brañas, que tiene hasta su libro de derechos, manual de derechos civil, ¿verdad? Entonces, él nos indica que son actos jurídicos y a veces simplemente hechos que tienen por objeto y dan como resultado precisamente la adquisición del derecho a propiedad sobre un bien. Y en el maestro Puig Peña nos indica que son hechos jurídicos, a los cuales la ley le reconoce la virtud para hacer surgir el dominio en un determinado sujeto, ¿verdad? No de determinado sujeto, en un determinado sujeto. ¿Qué nos indica estas dos definiciones en conclusión? ¿Qué son hechos jurídicos? Actos jurídicos que permiten a las personas, que permiten a las personas la forma en que adquirimos el dominio o el bien. A través de sus hechos o actos jurídicos, las personas, la ley nos permite, a través de los modos, permite a las personas adquirir el dominio o la propiedad sobre los bienes. Eso es, ¿verdad? En conclusión. Entonces, tenemos que los modos de adquirir la propiedad se clasifican en dos grandes ramas. Hay una clasificación de acuerdo a su naturaleza y hay una clasificación de acuerdo a su causa. En esta primera guía solo los tenemos enumerados, ¿verdad? En cuanto a su naturaleza, solo tenemos el listado ahí. Y en cuanto a su, en atención a su causa, también tenemos los dos ahí. Bueno, ¿qué sucede? En cuanto a la clasificación, en atención a su naturaleza, ahí tenemos entonces que hay modos de adquirir la propiedad de adquisición. Hay adquisición a título universal, a título particular. Hay adquisición primitiva u originaria o modo originario, que ya el primero como modo originario es la ocupación y lo vemos en la próxima clase. Luego está la acción, adquisición derivada o modo derivativo. Hay adquisición a título oneroso y hay adquisición a título gratuito. Y cuando hablamos de la clasificación en atención a su causa, ahí encontramos transmisiones por actos entre vivos y transmisiones por causa de muerte, ¿ya? Fíjense, pues, transmisiones por actos entre vivos, porque esos actos son los famosos contratos. Pero las transmisiones por causa de muerte no es por actos entre muertos, ¿verdad? Porque con el muerto ya no podemos tener una relación jurídica. Pero sí genera derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Eso sí hay, hay derechos y obligaciones, o sea, hay un patrimonio que obviamente se tiene que transmitir, de una forma o de otra. Pero eso también lo vamos a ver en nuestro libro tercero del Código Civil, específicamente con los temas de la sucesión heredital. Aquí solo vamos a enunciar las formas para que sepamos que existen, ¿verdad? Pero cada uno de estos tiene que ser analizado en el desarrollo de este segundo semestre, o cuarto en cuanto a su currículum. Vamos entonces a la guía conceptual número 19. En la guía conceptual número 19, encontramos ya desarrollados, muy brevemente, porque es una guía, ¿verdad? Una orientación, la que tenemos, la clasificación de los modos de adquirir la propiedad de acuerdo a su naturaleza. Y ahí están los que acabamos de enumerar en el listado de la guía anterior. Entonces tenemos, por ejemplo, que hay adquisiciones, o hay una adquisición a título universal. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos el patrimonio? Vimos que era un conjunto de derechos y obligaciones, pero que tienen la característica fundamental que esos bienes, derechos y obligaciones deben de tener un valor económico, un valor monetario, ¿verdad? Entonces una apreciación pecuniaria y que está integrado de un activo y de un pasivo. Ese activo y ese pasivo, a su vez, lo conforman derechos reales y derechos personales, ¿verdad? Y que insistimos en que es una universalidad, que no lo podíamos dividir, ¿verdad? Porque entonces pierde su naturaleza y deja de ser patrimonio. Entonces, aquí en la adquisición a título universal, tenemos que ese patrimonio se transmite en forma íntegra. O sea, se transmite toda esa universalidad de bienes, derechos y obligaciones que tienen una estimación pecuniaria. Por ejemplo, un ejemplo de ellos, es la herencia. Todos los bienes, derechos y obligaciones que tenía la persona que fallece, el difunto o el causante, se transmiten en su bloque, o sea, ese patrimonio que es considerado una universalidad jurídica, se transmite a una siguiente persona. Entonces, ahí, ¿por qué es un universo? Porque se incluyen derechos y obligaciones y bienes que, repito, no se… tienen un precio… un precio o un valor económico. Yo quiero que veamos los artículos 918, el 918, el 919, porque me interesa que sepan ustedes de la existencia de estas figuras. Como les repito, estas figuras de la herencia, el legado, van a ser analizadas específicamente ya en la tercera parte del curso. Alguien que me quiera ayudar con el 918 y el 919, o leo el 900… Ah, ya están listas, muy bien. Entonces, Melari va a leer el 918 y… ¿Tú dónde estás? Soy Ari. Ari, va. Ari va a leer el 919. Bueno, entonces, Fernanda, quedas pendiente para el otro. Yo vi ahí a alguien, Fernanda, quedas para el otro. Bueno, busquemos entonces el artículo 918 y 919, por favor. Transmisión… Artículo 918, transmisión de la herencia. Ajá. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Ok. Y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Ok. Bueno, ahí ya vamos encontrando a título universal y a título particular. Entonces, Ari, ya vas a leer, pero lo permitimos un momento. Bueno. Ahí hemos visto, entonces, que hay dos formas, ¿verdad?, de adquirir los bienes. O sea, dos modos de adquirir la propiedad a título universal, que ya vimos, y a título particular. Esa transmisión a título particular, esos bienes se transmiten, pero cuando son determinados, específicos. Por ejemplo, pueden otorgar un testamento y ahí indicar que el dinero que se encuentra depositado en el banco tal, 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 ¿verdad?, ese es, nombra como heredero de ese o como legatario también, como es a título particular, ahí es legatario o legataria, a fulanita de tal, ¿verdad? Que el carro dos mil veinte marca Toyota tal, pues también le queda a don fulanito de tal. Y así hace la disposición y la asignación en el testamento de los bienes a título particular. ¿Por qué? Porque los estás identificando, tanto el bien como la persona que va a gozar de ese beneficio. En cambio, si dicen, pues te dejo mi herencia, ese es a título universal, porque la herencia incluye derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Hoy sí me ayuda la compañera, la compañera a leer el novecientos diecinueve, porque estamos explicando ya a título particular. Y ahorita ya el novecientos dieciocho nos indicó que se puede hacer esa transmisión a título universal y a título particular. Leamos ahora el nueve diecinueve, por favor. Artículo novecientos diecinueve, herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. Muy bien. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La asignación puede ser en parte testada y en parte intestada. Muy bien. Puede ser también. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si transmitimos todo ese universo del patrimonio, estamos ante una transmisión a título universal, ¿verdad? Cuando especificamos en ese bien, es a título particular. Si hablamos de una asociación hereditaria, pero también puede ser a título particular cuando tú celebras una compra-venta de un bien. Vas a comprar una finca, esa finca debe de ir identificada con número de folio y libro, ¿verdad? Número de finca, folio y libro en donde se encuentra su inscripción. Entonces, ahí lo estás especificando. Ese es a título particular. Entonces, ahí pues van los contratos, repito, como el de compra-venta, como el de permuta, como el de donación. Identificamos el bien que vamos a adquirir, ¿verdad? O el que vamos a vender, porque en el contrato de compra-venta hay dos sujetos. Un vendedor y un comprador y así en los demás, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y lo que debemos de tener claro desde ahorita, ya después lo vamos a analizar en cada una de las figuras, es que hay derechos y obligaciones que nos extinguen con la muerte. Bueno, también hay dos formas más en cuanto a su naturaleza, que es la forma cuando sea la adquisición primitiva o originaria o modo originario. Y la adquisición derivada o modo derivativo. Ya saben que ustedes deben de tener siempre sus marcadores, bolígrafos y algo fundamental que es el código, porque si no, no entendemos. Bueno, ¿cuándo es un modo de adquirir de la propiedad originaria o adquisición primitiva? En esta clase de, o en este modo de adquirir la propiedad o en esta clase de adquirir la propiedad, pues aquí lo que sucede es que no hay una relación jurídica de un dueño anterior con el nuevo adquiriente. ¿Por qué? Porque los bienes no tienen dueño, ¿verdad? Ya sea porque los hayan abandonado o porque resultan de la propia naturaleza. Este tema de la ocupación lo vamos a ver el día martes específicamente. Tiene regulación en el código civil, aplica para bienes muebles, bienes abandonados, bienes mostrencos, llama también la legislación. Y ahí vamos a ver aquellas leyes de la ley de caza, la ley de pesca, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué les quiero decir ahí? Que los bienes que se adquieren en el modo originario se caracteriza porque no han tenido un dueño anterior, ¿verdad? Las cosas entonces no han tenido dueño y por eso se pueden adquirir por ocupación. Por eso se llama modo originario de adquirir la propiedad. Para ellos, como ejemplo, tenemos la ocupación, la usucapión y la excesión. Tres figuras pendientes de estudio, pero que existen. Vean el 589, 626, 55. Leamos el 589. ¿Quién lo quiere leer? Alguien ahí levantó. Yo quedé pendiente con varios ahí. Fernanda, ¿me haces favor? 589. Solo para que vean que sí existe. Buenas tardes, licenciada. El artículo 589, ocupación de muebles. Las cosas muebles o semi-semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. Muy bien, gracias. Entonces, les repito, ese es nuestro tema para la próxima clase. Un modo originario de adquirir la propiedad es la ocupación. Y esta tiene la característica principal, hay más, que recae sobre bienes muebles, ¿verdad? Y luego está la excesión, que es todo lo que se le incorpora a un bien y la usucapión. Leamos el 655. Quiero ver el 655. ¿Quién levanta la mano? Andrea, por favor. Nosotros no se me vayan, es que te va bien rápido el mensaje. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Andrea. 655, mi hija. Sí, mi hija, en el 655. 655. 655. Ahí encontramos la excesión, que también la va. A ver, está ahorita. Franchela, permíteme, Franchela Eugénez, lees tú el 655. Después de la compañera, oíse, después. Vamos a ver. ¿Qué dijo? Disculpe. ¿Ah? ¿Qué pasó? Bueno, ya habías dicho tú 655. Ahorita, pero tengo 655 con frutos naturales y civiles. Así es, y el capítulo 9, ¿qué dice? El 655 tengo. Los frutos naturales y civiles pertenecen a la propiedad de la cosa que los produce. Al propietario de la cosa que los produce. Ahí en el capítulo 9 está regulado todo el tema de la excesión, que también es un modo de adquirir la propiedad, un modo originario que vamos a ir estudiando. Y por último está la usucapión en el artículo 620. Madeline, ¿vas a leer el 620? Madeline, ¿qué estará pasando usted? ¿Será que no hay? Sí, 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 ahí está la usucapión. Ahí. ¿No será las condiciones de la usucapión? Sí, por eso. Ay, perdón. Perdón. Para la posesión produzca el dominio. Para que la posesión produzca el dominio se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Ok, gracias. Bueno, ahí están los requisitos para la usucapión, que hasta ahí va a ser nuestra evaluación del primer parcial. Y para eso no olviden, porque siempre lo estoy repitiendo, que tienen que leer su ley de titulación supletor. Bueno, entonces, en conclusión, un modo originario de adquirir la propiedad se caracteriza porque las cosas no tienen dueño. Entonces, no hay una relación jurídica entre un dueño anterior y un nuevo adquiriente. Lo que sí sucede, en sentido contrario, con la adquisición derivada o modo derivativo. Aquí sí hay una relación jurídica entre un dueño anterior y el nuevo dueño, ¿verdad? Tal como sucede en el contrato de compra-venta. Un vendedor y un comprador, ¿verdad? Y si hablamos de la permuta también, quien entrega el bien y quien recibe el bien, porque son modos derivativos. Y en el modo derivativo siempre va a haber un dueño anterior que transmite la propiedad, o sea, una relación jurídica. Ahí hay una transmisión de un patrimonio, ¿verdad? De un bien al patrimonio de otra persona. Aquí tenemos en los modos derivativos están todos los contratos traslativos de dominio. Es decir, la compra-venta, la permuta, el mutuo también, y la herencia. En el modo derivativo, obviamente, cuando hablamos de la herencia, hablamos del patrimonio de una persona, solo que falleció y entonces ya se hará la transmisión en cualquiera de las formas que ya vamos a ver. Luego tenemos que hay adquisiciones o modos de adquirir la propiedad a título oneroso y también a título gratuito. Cuando es a título oneroso, compañeros, el adquiriente, o sea, quien adquiere el bien, paga un precio en dinero. Puede ser en dinero o puede ser en bienes, ¿verdad? O servicios. En bienes se refiere, por ejemplo, al contrato de permuta en donde entregamos un bien y recibimos otro. Ese es una permuta. Y en la compra-venta, que es el ejemplo más clásico y el más común, ¿verdad? Todos compramos y vendemos a diario, ¿verdad? Y entonces ahí lo que sucede es que recibimos dinero, recibimos un bien a cambio de la entrega del bien que estamos transmitiendo. En cambio, cuando hablamos de los modos de adquirir la propiedad a título gratuito, ahí no. Ahí entregamos un bien y si bien nos va, entonces nos da un agradecimiento. Pero no hay una obligación de entregar una contraprestación, ¿verdad? Solo el adquiriente recibe el bien, no entrega una contraprestación porque es a título gratuito. Y eso es lo que sucede con los regalos y que en nuestra legislación se llaman contrato de donación. Vamos a leer cada uno, entonces, para que vean ustedes que existe el tema. De los contratos tampoco se van a preocupar. Sí, estos son los primeros temas para entrar ya de lleno a cada uno. En el presente caso, a cada uno de los derechos reales, como hicimos que en el primero de la propiedad. Pero ahorita no queda el contrato de compra-venta, que el de permuta, que cuál es. No, 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 ahorita no se atormenta. Yo les enumero aquí, les cito el artículo para que ustedes vean que sí existe. Bueno. Entonces, veamos, por ejemplo, el artículo 1517 que nos habla de los contratos. ¿Quién lo va a leer? Necesito que alguien lea el 1517 y el 1518. Yuma va a leer el 1517 y Leslie va a leer el 1518. ¿De acuerdo? Empezamos con el 1517. Vamos buscando, compañeros, el 1517. ¿Limitación de la medianería? No, artículo 1517. Ah, perdón, permítame, permítame. No tiene su guía ahí, entonces. 1517, obligaciones obedientes del contrato. Ajá. Dice artículo 1518, perdón, 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen crear, modificar o extinguir una obligación. Contrato, ¿verdad? En los contratos ahí que nos está diciendo, cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, ya vienen ahí todos los contratitos. Y ahí estamos en la disposición. Modo derivativo de adquirir la propiedad porque existe un dueño anterior que va a transmitir ese bien, que va a transmitir la propiedad de ese bien y este bien pasa a formar parte del patrimonio del adquiriente. 1518, no sé a quién le dije. Artículo 1518. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Muchas gracias. Fíjense, compañeros, que por ejemplo, cuando hablamos de compra-venta de bienes inmuebles, estos deben de celebrarse en escritura pública. Pero no se queda solo ahí con la escritura pública. Deben ser inscritos en donde creen. Registro de la propiedad. Muy bien. Registro de la propiedad. Muy bien, excelente. Entonces, deben ser inscritos. Entonces, solicita que sea inscrito en el registro de la propiedad. Cuando es a título oneroso, pues ya les dije que entonces entregamos la propiedad de un bien y recibimos una prestación en dinero o bienes o servicios. Sí, Lice. Pues también se inscriben en la municipalidad y en el Dicabili. Ah, sí, también, también. Pero lo fundamental es inscribirlos en el registro de la propiedad porque ahí es donde están identificadas las citas. Y como consecuencia ya nos vamos allá también. Pero primero en el registro de la propiedad, ¿verdad? No ahí primero. Y allá lo que se dan son avisos, no inscripción. Bueno, adquisición a título oneroso. Ya les dije que cuando es a título oneroso, entonces se paga en el precio, en dinero, en bienes o servicios. En el contrato de compra-venta, pues adquirimos un bien, ¿verdad? Al venderlo ya recibimos dinero, ¿verdad? En compra-venta. Pero también podemos entregar un bien y recibir otro. Veamos ese artículo, mil ochocientos cincuenta y dos, y aplica para los contratos relativos de dominio. Mil ochocientos cincuenta y dos, por favor, quien no quiere leer. Aquí miro rapidito, quien quiere. Mil ochocientos cincuenta y dos. Mil ochocientos cincuenta y dos. No sé, Eduardo, hermano. Bueno. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Dítulos cinco de la permuta. Artículo mil ochocientos cincuenta y dos. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Va, hagamos un alto ahí, mire, transmite la propiedad de una cosa a cambio de qué. Ahí no hay precio, ahí no hay dinero, a cambio de la propiedad de otra. Continúa Shirley, muchas gracias. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe en cambio. Y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compra-venta, en lo que fueran aplicables. Ok, muchísimas gracias. Entonces, hasta ahí ya nos dimos cuenta porque ya nos dimos cuenta de la adquisición a título oneroso porque vamos a recibir una contraprestación. Exacto, es como el antecedente del contrato de permuta es el trueque, pero no se llama trueque, ¿verdad? Ahora, en nuestra legislación se llama contrato de permuta, pero es un trueque, el antecedente, primitivamente era un trueque. Y luego tenemos la adquisición a título gratuito, ya les dije que ahí transmitimos la propiedad de un bien, pero no recibimos ninguna contraprestación a cambio, solo el agradecimiento, si bien nos vale, les decía, y lo tenemos regulado en el artículo 1855. Lo mismo sucede con el legado y la herencia, ¿verdad? Ya el pobre causante ya pasó a otra vida, no va a recibir ninguna contraprestación, más que unas sus florecitas ahí, si es que le quieren dar algunas sus florecitas sobre su tumba, ¿verdad? Bueno, leemos el 1855, por favor, para que vean que no se reciben. Sí, Fernanda, por favor. Artículo 1855, donación entre vivos. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. A título gratuito, ¿ya vieron? A título gratuito. Vean que hay contrato de donación entre vivos, vean el título de ese contrato, título sexto, donación entre vivos, porque también aparece el legado. El legado es una transmisión, pero a título particular, ese está regulado en el 1002, y es parte de la asociación hereditaria, ¿verdad? Esta es una disposición testamentaria por medio de la cual dispone el causante o el testador, mejor dicho, a quien le concede ciertos bienes o cierto bien, ¿de acuerdo? Y ahí, pues, no hay contraprestación, definitivamente. Lo tenemos ya en los artículos que ya leímos, del 918 y 919 del Código Civil. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Ahora, aquí entonces hemos terminado la clasificación de los modos de adquirir la propiedad de acuerdo a su naturaleza. Ahí lo pueden subrayar. Pasamos a la guía número 20, ahí tenemos otra clasificación, y ahí tenemos la clasificación de los modos de adquirir la propiedad, pero en atención a su causa. Es lo que les comentaba en otras, anteriormente les comentaba que hay transmisiones por actos entre vivos, y también hay transmisiones por causa de muerte. Fíjense que es por causa de muerte, mejor si lo subrayo, por causa de muerte, no una transmisión entre muertos. Los muertos ya se murieron, ¿verdad? Muertecitos están, entonces ellos ya no pueden levantarse y decir, mire, Lick, celébreme un contrato de compra-venta. Ya no, pero sí está el patrimonio. Que van a transmitir, ¿verdad? Ya sea porque no dejaron testamento, habrá una sucesión intestinal, o bien a través de un testamento que se llama sucesión testamental. Entonces, cuando hablamos de transmisiones por actos entre vivos, ahí encontramos todos los contratos. Ya vimos que de acuerdo al artículo 1517, las personas, una o varias personas pueden llegar al acuerdo de crear, modificar o extinguir una obligación, o sea, celebrar un contrato. Hemos leído ya el contrato de compra-venta, el de donación entre vivos, que lo acabamos de hacer, el de permuta cuando recibimos un bien por otro bien, y nos falta leer el contrato de mutuo. Estos son contratos traslativos de dominio y se celebran por actos entre vivos, es decir, el acto entre vivos es la contratación. Leamos ahora el artículo 1942, regula el contrato de mutuo. ¿Quién levantó su micrófono ahí? No sé. Shirley Valer. ¿Quién le hizo? El 1942, por favor. Título 8 del mutuo, artículo 1942. Por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles, con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. Bueno, ya vieron. En nuestra legislación se llama contrato de mutuo. Y muchos dicen, comúnmente, es lo que se conoce como comúnmente es un presca, ¿verdad? Pero no solo recae sobre dinero, sino que ya hemos visto que también sobrevienes fungibles, ¿verdad? Para devolverlos en la misma cantidad, calidad y especie. Bueno, entonces, aquí una persona entrega a otra dinero, ¿verdad? Y cuál es lo principal con el cargo de que se le devuelva, en igual cantidad, calidad y especie. Sí, Kimberly, ¿qué pasó? Perdón, licenciada, se me levantó la mano. Bueno, se va a cansar de levantar la mano. Bueno, no hay problema. Entonces, ya vieron la cantidad de contratos que son y que los contratos se celebran entre personas vivas, ¿verdad? Entonces, por eso fue que leímos el 1517. Pero también hay derechos, obligaciones y bienes que no se extinguen con la muerte, ¿verdad? De ahí que hay transmisiones por causa de muerte. Es decir, se van a transmitir porque una persona fallece. Y ahí estamos ante la sucesión hereditaria. Libro tercero del Código Civil. Que también vamos a tener que leer y estudiar. Cuando la transmisión es por causa de muerte, encontramos a la sucesión mortis causa o sucesión hereditaria o sucesión por muerte. La transmisión del patrimonio de la persona que fallece puede ser en varias formas. Puede ser en forma testamentaria, o sea, sucesión testamentaria, si la persona todavía otorgó testamento. Y si en caso no otorgó testamento, entonces procede la sucesión intestada. También otra forma de suceder es sucesión mixta cuando va parte testada y parte intestada. Oh, pero ¿cómo puede pasar esto? Pues puede suceder que hoy otorgues en... Digamos que el mes pasado otorgaste tu testamento. El mes pasado fue julio. Y ahorita en agosto vas a adquirir otro bien. Ese bien ya no lo incluiste en tu testamento. Entonces, si no otorgas otro testamento para incluir ese bien que acabas de adquirir, ese bien lo van a suceder en forma intestada. Por eso, en este caso, se da la sucesión mixta. Parte intestada y parte intestada. Y como ya vimos, dentro de la sucesión... Dentro de la transmisión por causa de muerte en la sucesión hereditaria vamos a encontrar también la sucesión a título particular, que es el legal. Y también la sucesión a título universal, que es la herencia. Vamos ahora a... Ah, sí. No ampliar, sino que fíjense que el testamento tiene la característica que lo puedes revocar. Eso, el testamento es revocado. Entonces, tú puedes otorgar un testamento y mañana lo revocas y otorgas otro. Y no hay límite, ¿verdad? Para ir ordenando entonces tus bienes. Si es que te da tiempo. Ahora, si no te da tiempo, esa parte se va así intestada. Vaya. Luego, ya tenemos... Miren, ahorita tenemos las formas o los modos de perder el derecho a propiedad. Y yo se los incluí porque solo lo hemos comentado, ¿verdad? Pero el tema, según el programa, es modos de adquirir la propiedad, la clasificación, su importancia, etcétera. Pero fíjense que la propiedad también se puede perder. Lo común es cuando los abandonamos, ¿verdad? Y bienes que ya no queremos, que ya no son... Que ya no los utilizamos, ya no sirven. Entonces, los abandonamos. Esos bienes los puede adquirir otra persona. ¿Por qué? Porque ese bien ya no va a tener dueño en virtud de que tú lo abandonaste y ya no tienes la intención de ejercer la propiedad sobre él. También está la expropiación forzosa, que también lo hemos leído en otras clases, la ley de expropiación, ¿verdad? Vean que está fundamentada y protegida desde la Constitución. El Código Civil, y tiene su ley específica. Pero yo también les quise incluir esto y mejor dejarlo en una guía para que por lo menos tengamos la idea de que sí existe en esa situación. Entonces, hay dos leyes que están mal aquí en la guía también. Hay que corregirlo. Yo lo voy a corregir y se lo voy a mandar las guías correctamente, porque ahí sí que no me lo corrigieron. Fíjense, porque cité una ley diciendo, escribiendo solo ley de lavado y no se llama así. La ley también tiene su nombre, ¿verdad? Así como las personas. Y la ley, ¿cómo se llama? Ley contra el lavado de dinero u otros activos, no ley de lavar. Eso no es así. Eso está pésimo ahí. Pero, en fin. Y como hoy fue un día tan convulsionado, pues no me di cuenta. Disculpen y no lo corregí, pero ahí vamos a ver. Lo voy a corregir. Exacto. Se tiene, así es, Miguel. Se tiene que decir cómo es. Imagínense que ustedes presentan un escrito a tribunales y decir, la ley de lavado. Eso no existe. No, si la ley es ley contra el lavado de dinero u otros activos, ¿verdad? Ajá. Exacto, de ley de lavado. Imagínate. Eso está mal. Bueno, haces tu chistecito vos, Miguel Ángel. Bueno, entonces, hay formas también en que se pierde la propiedad y yo se las quise consignar en una guía también para que ustedes tengan la idea de los modos en que adquirimos la propiedad, pero también nos podemos perder. ¿Qué sucede si ese bien que adquiriste es de un lavado de dinero precisamente o cualquier otro activo? O sea, adquiriste es un bien con dinero de dudosa procedencia. Y hay una ley más, que es la ley de extinción de dominio también. Bueno, empecemos entonces. Entre los modos de perder la propiedad encontramos modos voluntarios y modos involuntarios. Entre esos modos involuntarios encontramos la extinción, que a su vez puede ser una extinción natural y una extinción legal o jurídica. Ya vamos a ir viendo acá. Bueno, ¿cuál es un modo voluntario de perder la propiedad? Uno, el abandono o dejación, le llama la doctrina. Es el desprendimiento voluntario que de su derecho de propiedad hace el titular del mismo. Por ejemplo, van a cambiar ustedes la sala de su casa porque los sillones ya están rotos, hundidos y ahorita con el bono van a ir a comprar una sala. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, ¿qué hacen? Sacan sus muebles y los dejan en el depósito de basura. La persona que esté interesada en ellos puede adquirirlos a través de una ocupación. ¿Por qué? Entonces, ustedes ya demostraron, colocando ahí esos muebles en el depósito de basura, que ya no quieren tener el dominio sobre ellos, ¿ya? Entonces, el otro lado, y ahí tienen un ejemplo de ocupación, bienes muebles, ¿verdad? Entonces, esos bienes ya no tienen dueño porque los abandonaste y no estás interesado en tener la propiedad de los mismos, ¿verdad? Y así puede ser con la ropa que dejas ahí para que alguien lo utilice o algunos trastos, etcétera. Pero esos son bienes que abandonas porque así lo decís. Y también, dentro de los modos voluntarios, encontramos la enajenación. La enajenación se refiere a cualquier forma jurídica, pero para transmitir la propiedad de un bien a otra persona, ¿verdad? O sea, de una persona a otra. Como sucede en los contratos de compra-venta. Hay un vendedor y hay un comprador. Entra en la transmisión, ahí está una enajenación. La donación, ya vimos, ¿verdad? Hay un donante, hay un donatario y lo mismo sucede en la permuta. Pero, repito, existe en el abandono ese ánimo de ya no ejercer la propiedad del bien, por eso lo abandono. En cambio, en la enajenación hay ánimo, pero de transmitir el bien, ¿verdad? No hay ningún problema porque vas a recibir, si es un contrato de compra-venta, vas a recibir a cambio un precio, un dinero. Si es permuta, entregas un bien y recibes otro, por ejemplo. Y si es donación, pues solo entregas el bien y te das las gracias. Eso es entre los modos involuntarios. En el modo involuntario, compañeros, está la extinción, que yo les decía. Puede ser una extinción natural, como sucede con los bienes consumibles. Ocurre cuando un bien deja de existir físicamente por cualquier causa. Se destruyó todo el menaje de casa por un incendio, supóngase, ¿verdad? Ya no tengo gasolina, ¿por qué? Porque se me terminó durante todo el día, ¿verdad? Se acabó la tinta en lapicero, por ejemplo. Y también puede ser de tipo legal o jurídico. Esa de tipo legal o jurídico en la que encontramos regulado, tanto en la ley de extinción de dominio, como en la ley contra el lavado de dinero u otros activos. En la ley de extinción del dominio encontramos ahí los artículos específicos y esa acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, dice el artículo 5 de esa ley, que quiere decir que tenemos que, tiene que ser declarada por un órgano jurisdiccional competente. Y procederá, dice, sobre cualquier derecho real, principal o accesorio de crédito, sobre cualquiera de los bienes descritos en la presente ley, independiente de quién esté ejerciendo la posesión sobre los mismos o de quién se ostente, se comporte o se diga propietario a cualquier título, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, exentos de culpo o simulación del negocio. Entonces, este es precisamente, la extinción del dominio aplica para aquellos bienes que hayan adquirido de dudosa procedencia, ¿verdad?, en donde se hayan cometido hechos delictivos. Y la ley de lavado, la ley contra el lavado de dinero u otros activos, pues, esta lo que tiene, lo que regula es el decomiso de bienes en su artículo 8. Ahí nos indica que para los efectos de esta ley, el comiso consiste en la pérdida del bien, ¿verdad?, a favor del Estado de los bienes, instrumentos o productos utilizados o provenientes de la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, declarada en sentencia, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho, ¿verdad?, pero eso tendrá que ser declarado en sentencia. Entonces, vean, pues, cómo podemos perder la propiedad, ya sea por expropiación, en donde el artículo 40 constitucional sí claramente nos indica que la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de qué? De utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobado. Y para eso, pues, se rige por su ley específica, que es la ley de expropiación. Constitución, Código Civil, porque ahí también está regulado, y la ley específica, que es la ley de expropiación. Finalmente, encontramos un cuadrito que dice Registro de la Propiedad. Esta ya no tiene, ya no es otro modo de perder el derecho de propiedad, pero yo se los consigné porque debemos de tener bien claro que todo lo relacionado con bienes y derechos reales debe ser inscrito en el Registro de la Propiedad. Para el efecto, nuestro Código Civil le dedica todo el libro cuarto, que se denomina Registro de la Propiedad, y que de acuerdo al artículo 1124 del Código Civil, pues, es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos traslativos de dominio, miren, y demás derechos reales sobre bienes e inmuebles, inmuebles identificables, con excepción de las garantías mobiliarias que se constituyen de conformidad con su ley específica, que es la ley de garantías mobiliarias. Finalmente, en el artículo 1125, encontramos todos los asuntos que deben ser inscritos en el Registro de la Propiedad. Obviamente, los contratos traslativos de dominio, ahí se encuentran, pues, no son una gran cantidad de numerajes. Compañeros, ahí finaliza mi exposición del día de hoy. Nos vemos el día martes, Dios mediante. ¿Alguna duda? Por mi parte, estamos bien, licenciada, muchas gracias. Para servirle el... Sí, también conmigo, todo bien, licenciada. Gracias.